Por el camino del desierto El viento me despedida Soy un aroma de colita Una donna de nadie Ella de lo lejos Una luz entera La heredera de mentón Me vi por en la noche Ella estaba de mi lado Y me llegó también El corazón del cielo Ella se dio una vela Y no entra de camino Soy voz del corredor Y yo también que me siento Me venido del california Sent your love in place Sent your love in place Never need a man Blinded for now Sent your love in place Sent your love in place Y yo también que me voy a Roblin Y yo también que me voy a partir de nieces Pero como tres Sent your love in place Una produce Un nước Y yo se dio unaู Propasional Gracias.